Se necesitan cambios urgentes, fueron las primeras declaraciones de Víctor Capristán Vásquez cuando fue presentado como el nuevo gerente municipal. Una semana después fue destituido de su cargo, aunque los motivos aún son desconocidos. Este martes Capristán Vásquez dijo que cuando asumía el cargo de gerente municipal, se reunió con los funcionarios anunciando que habría cambios. Sí, hemos terminado una reunión y se estaba evaluando su trabajo para poder hacer los cambios. Todo era previo a una evaluación, no podemos ir a rajatabla a sacar a un determinado funcionario sin evaluar cómo están sus áreas. Hay áreas como servicios públicos, recursos humanos, administradores de los diferentes anexos que tiene la municipalidad. ¿La ley habría sido profesión política en la ley de recuento? No sabría decirle, eso lo sabe el alcaldesa, no se lo tiene que contestar. El exgerente municipal dijo que tras las inspecciones realizadas al botadero municipal, la planta de reciclaje y el terminal terrestre, habría hecho que el alcalde provincial Luis Arroyo Rojas lo haya destituido. Hasta el momento él no tiene una explicación del motivo de su despido, aclaró. O sea, simplemente son cosas que se han querido cambiar, ¿no? Como les dije, ustedes mismos visiten cómo está el botadero y vean cómo está la planta de reciclaje abandonada. Vayan al terminal, vean esos baños del terminal, vean que se están criando ovejitas, se están criando pajaritos. O sea, esas cosas no, 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 chimbote, el pueblo de chimbote no se merece. El haber tocado también la reducción del personal, que eso es una bomba de tiempo para el municipio, yo creo que todo eso ha hecho que él tome esa decisión. Como se sabe, el cargo de gerente municipal sería asumido por la exgerente de la subregión Pacífico, Pamela Bermúdez. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.